Na 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 i na 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 Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ringworld Y estamos en el capítulo número 11, el último de la semana, seguimos trabajando en nuestra base Teníamos unas pequeñas baterías, estamos haciendo la pequeña instalación eléctrica de la casa Nos queda poquito vale, estamos en ello, vamos a calmarlo Y he reasignado ya unos cuantos trabajos Y por cierto, ya podéis dar la bienvenida Oficialmente a LuffyFairDream No sé si era hombre o mujer Luffy, creo que alguna vez lo has dicho y he entendido Que eras mujer, y si no es así Perdóname, ha sido un malentendido, en algún momento He creído entender que eres una chica Si eres una chica Pues no pasa nada, y si no lo eres, pues lo he dicho Perdóname porque creía que lo eras, pero bueno Ya vas a ser así, eres la primera Chica en llegar a la colonia, por lo tanto Darío Creo que va a tener un pequeño problema contigo En algún momento, me voy a dar un poquito De caña esto, que se vaya moviendo el personal Tenemos un mapache por aquí, hola Una capibara, que haces aquí Se va a comer, no, no se lo Vale, necesitamos Plata, urgente Así que vamos a darle un poquito al tema del Trabajo de la minería Que teníamos a varios Trabajadores de minería, Gonzalo, Romulo, César, Lucy Todos a trabajar en minería, venga Creo que os podría, no, a Joaquín le voy a poner Y a Marwell y Darío tampoco La llamarada sonará terminado Bueno, tampoco íbamos a tener nada funcionando Porque es que no tenemos materiales Nos queda muy poco, ¿vale? Tenemos que terminar este cableado Y luego empezar a construir este trozo De aquí que nos queda, ¿vale? Que tiene que ser poco Ahí está Romulo trabajando Para conseguir un poquito de acero Que es lo que nos falta Ya me dijo Marwell ¿Te va a hacer falta acero? Efectivamente, me hace falta acero Y además, quiero Poner un generador de leña por aquí ¿Vale? Lo que pasa es que necesitamos componentes Y acero Vamos a dejar primero el acero Para lo que nos hace falta, ¿verdad? Que es el cableado Ya habrá tiempo luego Y fijaos que vamos a gastar un montón Nada más empezar Un montón de energía, ¿eh? No sé si... Mira, las baterías Las baterías no Las baterías están vacías Porque todavía no ha llegado el cable A ver si conectamos rápido Y Romulo está alimentando a Lucy Que tiene una cama libre Luego la asignaremos a ella Esto lo vamos a transportar fuera Eso sacadlo de ahí Que está Lucy sin tal Bien Deberíamos de poner un aire acondicionado En algún lugar, ¿no? Para... Mira, ya tenemos plata ¿Cuánta plata tenemos ahí? Ah, perdón Plata Acero 37 de acero Lucy ya se ha levantado Ya está trabajando ¡Wow! ¡Qué eficacia! Por desgracia no podemos utilizar La comida buena Romulo se va a poner a cocinar Por lo que os he dicho He reasignado a la tarea, ¿vale? En teoría ya os estáis especializando Poco a poco En control Bueno, todos igual En reposo Voy a poner a todos en dos Perdón En prisión Marwil sobre todo ¿Vale? Bueno, Romulo y Marwil Tengo a dos ¿Vale? Para que... Pues si uno está herido o lo que sea O está ocupado Que trabaje el otro En doma tenemos a tres Romulo, Gonzalo y Lucy Pero el principal seguramente Acabe siendo Gonzalo En cuanto a cocina He puesto a Romulo Y después tengo a Lucy y a Joaquin En cuanto a caza Gonzalo y Romulo Construcción Lucy sobre todo Y luego Pues tenemos a A Gonzalo y a Marwil Que ya son los que habéis estado trabajando Seguramente a Gonzalo Bueno, y a Romulo A Romulo le he bajado la construcción Porque ya tiene bastante con la cocina Perdón Al cultivo he puesto a Joaquin Como principal cultivador Porque Principal agricultor Tiene un 2 O sea, tiene 11 de habilidad de agricultura O sea, que creo que es el que se tiene que encargar de eso Principalmente Aunque Tiene varias ayudas Minería Tenéis todos un 3 De momento no voy a asignar a nadie a principal minero Hasta que todo esté un poco más especializado Forja César César Bueno en forja Y en sastrería Y en fabricar Creo que también, ¿verdad? Sí, es el mejor De hecho voy a ponerle No, voy a dejarlo en un 3 de momento Porque claro Se va a poner a trabajar aquí Yo lo que quiero es que César investigue Bien Y poco más chicos Estamos trabajando en base Lo que os he dicho Uh, por fin tenemos tela Por fin tenemos tela Y sabéis lo que eso significa Que podemos hacer cosas más cómodas Está Marwil construyendo Claro, porque Lucy está todavía en tema de recuperación ¿Cómo va de salud Lucy? Tiene asma Tiene varios golpes Que ese Uh, tiene todavía serio dolor Teníamos en un evento del mundo Un rescate Que estaba complicado Porque había torretas y demás Y no tenía No tenemos armamento todavía Para las torretas De hecho no tenemos ni plata Aquí está el chaval Le quedan 12 días Dos torretas Y un enemigo Es que el tema torretas Es complicadísimo Con las armas que tenemos de momento Necesitaríamos armas de largo alcance Cosa que no tenemos Y necesitamos Wow, fuego ¿Dónde? ¿Esto qué es? Un fallo en el circuito eléctrico Ha causado un cortocircuito Lo cual comenzó un incendio Vamos Gonzalo Apaga, apaga, apaga Apaga, apaga Perfecto Marwil Le hubiera encantado ver Como proliferaba eso Creo ¿Dónde vas Gonzalo? Va a cazar Creo que vas Creo que vas a cazar Mira, de hecho Se nos ha quedado aquí Una meta de De marca de suelo Lo vamos a quitar ahora mismo Estamos recogiendo forraje ¿El forraje dónde lo vamos a dejar? No tenemos sitio Donde se almacene ¿No? ¿El forraje? Lo que pasa es que No sé qué animales Come forraje Porque los nuestros Obviamente ahora mismo ¿No? El forraje lo podíamos almacenar En una zona de animales Lo que pasa es que Ahora mismo no tenemos animales Y se deteriora Entiendo ¿No? Sí Fresco Sin refrigerar Se pudre en 60 días Pues vamos a meter el forraje aquí A ver En este almacén Hola Áreas No me No me deja Ahora Expandir zona Quiero expandirlo en todo esto Tíos Por eso de que tal Almacén Vamos a ver El forraje Ah mira sí Se almacena el forraje aquí Vale Lo van a almacenar aquí Me parece perfecto Que almacenen aquí el forraje A ver si terminarán esto Y construimos el aparato de aire Y empezamos a refrigerar Porque quiero que dejen De podrirse los alimentos Y así podemos almacenar más comida Que de momento no podemos hacer grandes Acopios de comida Aunque afortunadamente En este bioma No hay invierno Por lo tanto no tenemos que hacer Unas grandes despensas de comida Si todo el año podemos estar Con los mismos huertos De hecho nos sobra bastante Bastante espacio Pero bueno para comerciar Y eso siempre está bien Quiero gastar madera ¿Vale? Tenemos mucha madera Y tampoco hay gran cosa Por cierto Otra cosa que estaba pensando Esta mesa La vamos a reinstalar La vamos a reinstalar Ya por aquí ¿No? Vamos a girar Vamos a reinstalarla Eh... Perdón Para girarla La vamos a reinstalar aquí Y ese taburete Vamos a fabricar Una mesa Una perdón Una silla Perdón leche Una silla Un sofá Un sillón de tela Que tenemos bastante Ya que vas a pasar mucho tiempo aquí César Que... Que tenga un buen sillón ¿Vale? Que creo que eso le da un poco de velocidad y tal Por cierto Lagazo Y tremendo Eh... Pero creo que le da un poquito de velocidad El suelo este Cuando queráis lo termináis ¿Está Romulo trabajando esto? ¿Qué es? Ah vale la mesa Que todavía no la han transportado A ver quién la transporta Romulo desde luego no Joaquín se va a dormir Pues se va a quedar la mesa sin transportar Al quitar la mesa de investigación ¿Sabéis lo que ha hecho César? Dice pues me voy a minar Tenemos plata suficiente Perdón plata Joder con la plata Me ha dado la perra hoy con la plata Y un jabalí nuevo Un jabalí nuevo que ha cazado Gonzalo Lo ha dicho Romulo Por nada Hacer comídica Y supongo que lo troceará Efectivamente 27 de piel Uh... 68 de carne ¿Podemos? Tenemos la carne ¿No? Para comida sencilla Que la comida buena Por favor Ponte a hacer la comida buena Romulo Tú que eres un buen tío Haciendo ahí comida buena ¿Cuánto ha cogido? ¿Ha cogido 4? 5 y 5 Vale Oye mira guay Comida buena A cocinar Como falta un montón Pues toda la carne La gastaremos en comida buena Supongo Lo que os digo Todavía no tengo asignado Una zona de animales De momento Hasta que Ya hemos terminado Vale Se empiezan a cargar las baterías Es bueno que empiecen a cargarse Las baterías realmente Perdóname tío Tengo la garganta un poco Esta del fin de semana Malísimo Es bueno que se vayan cargando Poquito a poco Vale Un asalto En serio Ir a la ubicación Esta gente Viene muy chetada ya Esta gente Además están viniendo Del tirón ¿No? ¿Dónde están? Vale señores Creo que voy a tener Que despertaros A todos Por cierto A Lucy no le he puesto Lucy Lucy tiene combate Tiene combate Constru... No tiene combate De nada O sea que Bueno a ver Se están escondiendo Se están escondiendo Sí Señores Lo siento mucho Pero os tengo que Reclutar a todos Despertad Que tenemos 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 juerga Van a venir por aquí ¿Por dónde están viniendo? Parece que están viniendo Por este lado Veniros Para acá Sí Van a venir por este lado Vale Nos da tiempo A escondernos No Creo que nos vamos a tener Que esconder por aquí Bien Gonzalo A ver Necesito que la gente De cuerpo a cuerpo Se quede más cerca No me va No sé si me va a dar tiempo Darío Tú que eres cuerpo a cuerpo Vente para acá Rómulo Tú eres rango No sé cuánta cobertura Tendremos aquí Gonzalo Tú eres rango Vente aquí Darío César Tú eres melee Vente aquí Y Jokin Tú eres melee No sé si te va a dar tiempo Creo que no Creo que no Vente aquí también A ver ¿Qué rango tiene Rómulo? Pues dentro de muy poco Va a disparar ¡Rómulo! Te quiero ver disparando Ahí está Bueno El disparo de Rómulo Gonzalo Vente aquí directamente Y dispara ¡Wow! Esta gente está disparando allí Señores Mira este tío ¡Uh! ¡Rómulo! ¡Rómulo necesita atención! Gonzalo Acércate Gonzalo Acércate más Pegadle a ese hombre ¿Dónde está el otro? Había uno más Había uno más por ahí ¿No? Uf Rómulo está muy herido Tíos ¿Habéis matado a ese tío? Sí Pues venga Madre mía Qué puntería tiene ese hombre Casi que Casi que ¡Oh shit! Venga vamos Vamos Bien Muerto Había otro más Había otro más ¿Dónde está? ¡Mira lo! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Eh! 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 A ver César Te voy a reclutar Y rescatar a Rómulo El resto Rómulo obviamente No lo voy a reclutar Joking Marwell Gonzalo Joking Reclutar ¿No? Joking reclutado Marwell Marwell Reclutado Vale Los reclutados Los reclutados Venid aquí Que este señor Creo que quiere Quiere robarnos O tengo la sensación De que ¡Uh! El ratón está haciéndome Cosas rarísimas Venid aquí Vamos 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 Este quiere robar Sí 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 Clarísimamente O está huyendo No lo sé César está Marwell ¿Qué haces ahí parado? Vente para acá Loco Gonzalo Atáquese hombre Vamos Persíguelo Marwell ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Vente aquí Vente aquí Te recluto Vente aquí Aquí ¿Y dónde está? Este es el muerto Este es el otro muerto ¿Dónde está? Marwell Está reclutado ¿Dónde está Jokin? Vaya vuelta Vaya vuelta Me habéis dado Locos A por este hombre Vamos Gonzalo Acorta 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 Que tiene que esquivar Disparale Vamos Sigue 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 No se escapa Ese hombre No se puede escapar Disparale Ahí señor Vamos 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 Se va a escapar Se va a escapar Disparale Disparale Disparo en la cabeza Uh Biografía Aquí el social Equipo ¿Qué tiene? Una pistola automática Acércate un poquito más Disparale Disparale Toma ya Vamos Vamos Sí señor Headshot boys Dios Ey Tíos O sea Por favor Por favor Este pistola Cogedla Sí o sí Voy a dejar el reclutamiento Ya Vamos a ver Vamos a evaluar daño Joking Y quién más me queda Me queda Me queda Me queda Marwyl Reclutar César Está curando Gonzalo Está volviendo Darío Darío No, no está reclutando ¿Qué está haciendo? Está comiendo Está comiendo Bien, vamos a ver ¿Dónde están las armas de esto? Uh, uh, uh Esto Vamos a cogerlo todo Igual que eso Esta pistola también Y esa pistola también Madre mía Tú Nos están equipando Los riders A ver Rómulo ¿Cómo estás? Salud Disparo de revolver En el brazo Y en el radio Bueno, bueno, bueno Dentro de lo que cabe ¿Quién está atendiendo a Rómulo? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era el que tenía Medicina al máximo, tíos? Control, presión, medicina César ¿Y César cómo está? ¿De salud? No El almacén no, leche César Salud ¿Cómo estás de salud, César? Golpe Bueno, no pasa nada Eh, priorizar el tratar a Rómulo Por favor No sé si necesita medicina Pero bueno, ahí va Ahí va a tratarlo Bueno, hemos sacado armas, eh Eh Marwyl va a dormir Claro, son como son las 7 de la mañana Eh, hola No sé qué Voy a dormir A ver, Darío Darío está, no sé Comiendo, creo Vale, Marwyl ¿Qué estás haciendo? Meditando Ok ¿Por qué estás meditando? Estás bastante bien Estás mejorando tu estado de ánimo Ligero dolor Codicioso Adormido Bueno, bueno, bueno A ver, Darío Vas a coger Quiero, 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 quiero Gonzalo tal Marwyl Eh Priorizar el traslado del este Priorizar el traslado de la pistola Y luego nos queda otro por aquí abajo, ¿verdad? No, ya la hemos cogido al parecer Y estos señores Pues Hemos estado hablando por el Discord Me lo habéis dicho por comentarios Que Que convierta los cadáveres en carne, tíos Para los animales Para que hagan pienso Y la verdad es que molaría Por ejemplo A ver Si yo me voy aquí en proyecto Voy a quitar el pause Eh Despezear criaturas Si añado un proyecto Produzco Pienso Y al pienso le digo Que La carne Solo pongo Carne humana Carne Y FGH ¿Dónde está? Humano Carne de humano ¿Qué pasa? Pienso carne de humano ¿Qué tal? Pasa que estamos enterrando al personal, ¿no? Porque claro El despiezar Creo que he dicho Que no despiezamos a personas Puede que empecemos a cambiar Esa Esa Ese revólver, ¿eh? Ese revólver, ¿qué? Darío Madre mía de sangre que hay ¿Dónde vas, Darío? ¿Vas a ir por el jabalí ahora? No es el momento De ir a por el jabalí Gonzalo Limpiando A ver, Gonzalo Hazme un favor Eh Traslado de pistola automática Tenemos ya Uh Tenemos dos pistolitas Y apunto una tercera ¿Y este arco? ¿Qué tal? Arco corto normal Bueno Podemos empezar a equipar al personal Con buenas armas, ¿no? Y cuerpo, cuerpo Cuatro A ver, ¿quién son los que mejor tiro tienen? Romulo Un dos Un dos Un trece Gonzalo Un cero César Un tres Marwale Y un cero Joaquin Vale, pues a Marwale Espérate, Marwale Vamos a ver Este rifle Rifle Revolver A quemarropa 64, 36, 28 ¿Y esto? 27 Tampoco hay tanta diferencia Daño por segundo Melee daño no Daño por segundo ¿Dónde está el daño? El valor del mercado Tal, tal, tal Melee armor Melee damage No quiero Melee Daño 10 Y esta Daño 11 Pues Marwale ¿Dónde está? Espérate, Marwale Tienes un arco Equipete el revolver Y el otro Es que claro Tenemos a varios Con un dos De hecho es que Joaquin tiene un cero Tiene que ser cuerpo Cuerpo Sí o sí Marwale Ya tiene la pistola César tiene cuerpo Cuerpo No tiene distancia Tal Darío Y Rómulo Pues a Rómulo O sea que Rómulo Se ha quedado Está cago ahora mismo El pobre A Rómulo le podremos Equipar este arma Pero bueno Ya se lo diremos luego Cuando esté mejor Que ahora mismo Está el pobre un poco tocado Venga vamos a darle Un poquito de caña A Rómulo Comer con Smético Está incapacitado O sea Doméstico Rómulo Doméstico Barbable Bien Por Dios Alimentación Que alguien le dé de comer Este hombre César César está jodido también Gonzalo César Sastre está totalmente curado Me alegro Pues mira Lo va precisamente A tratar a Rómulo Creo que sí No Va a tratar a Jokin Hostia Jokin está jodido también No me había dado cuenta Tiene Pérdida de sangre Un disparo de revolver Y un golpe Bueno vale bien Madre mía Tenemos la mitad de la base En la enfermería ahora mismo Pobrecitos Estáis todos hechos polvo Bueno la mesa de investigación Ya la iréis moviendo ¿No? Un día de estos ¿Habéis terminado? No Los cadáveres A computadoras Mother of God Los cadáveres ¿Qué tal? Oye las telas ¿Cuándo? Vale si La están guardando ahí ¿Lo destripará Rómulo? Supongo que sí ¿No? La carne humana Para hacer pienso y tal Madre mía el forraje A ver Darío ¿Tú tienes para deconstruir? No se puede priorizar Porque no tiene para deconstrucción César César va a comer Ahora mismo No Va a dar de comer a Lucy ¿Y Rómulo ha comido? Biografía Salud Necesidad Sí le han dado de comer ¿Qué tenemos? Inanición ¿Quién? No, no, no A ver Alimentación 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 Bueno, por cierto Mira, esto es comiéndose el pienso Ya era hora, ¿no? De que comáis algo que tal Vamos a desprohibir a ese señor Refugiado perseguido por Ugao Un torturador al hombre Fenwick Te llama desde las proximidades Está siendo perseguido por Los fronterizos Te dice que tiene 32 años Pero no hay tiempo Para recolectar más información Te cuidado Si aceptas Tendrás que luchar contra fronterizos Sobre Sobre su En la sombra Tu grupo está compuesto De un aldeano Un concejal de la ciudad Y dos guardias de la ciudad ¿Qué? Su grupo O sea Si acepto me vienen 3 tíos Oferta de salvamento Míralo Sí que sí Ha venido Pues tengo que mirar Quien es el siguiente Fenwick 20 Supongo que tendremos Otro asalto en breve, ¿no? A ver, ¿cómo tienes? Madre mía Pues nos van a faltar Nos van a faltar casa ¿Eh? ¿Quién es este? Ah, Darío Darío que está transportando Digo, ¿quién, quién, quién? Por cierto Vamos a desvestir este hombre Este hombre que tiene de equipo Camisa Medioque, medioque Pantalones medioque De 70% Oye, no está mal eso A ver, Fenwick Eh, bárgame, Dios A ver, ¿qué tienes tú De biografía? ¡Uh, uh, 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 um! ¡Amigo! Fenwick Ven te y te equipas Una pistola ahora mismo Equipar esta pistola Ahora mismo Que te veo que tal Míralo, ahí tenemos el asalto Ya vienen Ir a la ubicación ¡Joder! Ojito que traen una ametralladora ¡Oh, oh, 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 oh! Danger Danger Mother of God A ver, Romulo no Romulo se está sanando Todo lo demás vais a tener que luchar No, 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 sí, hombre A ver Estáis todos bien Menos a Lucy La vamos a tal Y a Romulo tampoco Todos reclutados De nuevo Lo siento mucho, chicos Pero es que dos combates En un ¡Uf! A ver ¿Cómo lo hacemos? Van a venir por aquí Para empezar Venid aquí Voy a poner a los melés Marguilla tiene pistola Jokin tiene el cuchillo Jokin 20 para acá César 20 para acá Darío 20 para acá Fenwick Ya tienes tus rifles Sí, vale Tenemos tres Tres a disparo Y tres a melee Vale, ahí, bien ¿Por dónde están viniendo? ¿Están viniendo? ¿Están viniendo por aquí? Bueno, hay tres que están viniendo por aquí Vale, perfecto Pues A ver Equipo de disparo Vienen por aquí Pues Vamos a mandar A ver Y Señores Váyanse por aquí Vosotros Veníos aquí Ahí Vamos Atácamele Atácamele Wow Vamos Atacad Atacad a Evan Que nos flanquea Atacad a Evan Que nos flanquea Madre mía Que baliza le están dando Kena está muerta Kena está muerta Señores Atacada mal Que está por detrás Bien Ha caído Bien Queda uno por aquí Lexi ¿Qué te pasa a ti, Lexi? ¿Qué te pasa a ti? Evangelista Estado mental Creo que se le ha ido un poco la pinza Se ha acojonado Vamos a por Lexi Vamos a por Lexi, señores A matar Y esta está huyendo No, 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 no Tú no huyes Tú no huyes No huyas, cobarde Pum Pum Stun Pum Paliza Paliza Vamos No, 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 no Esa mentalidadora es nuestra Sí, señor Está muerta Muerta Robotista Madre mía Ese rifle es para nosotros Madre mía Me están equipando Cosa fina Vamos a desvestir A este hombre Vamos a desvestir A este hombre Esta pistola La vamos a A desprohibir Esta pistola La vamos a desprohibir Por favor Este cuchillo Bueno, el cuchillo Vamos a desprohibirlo también Pero esta señora Que caza tesoros Está Muerta ¿Está muerta? Ah, no Salud Está viva Está viva A ver, pues entonces King, 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 king Darío César Capturar La cena A ver esta cena Que biografía tiene Uh, once de tiro Y siete de construcción Diez de artesanos Sí, señor Fenwick Vente a ayudar aquí A tus colegas Que se nos escapa O se nos ha escapado Marwil Gonzalo ¿Dónde está esa señora? Esa señora Se ha escapado ya Estamos en un estado mental Ha huido Creo Creo que ha huido Porque no la veo Por ningún lado Vale, pues Sí, ha tenido que huir Vale, no Os desrecluto Venga, tíos A seguir haciendo cosas Burgo, mi Dios Vaya capitulito Y vamos a casturar A esta señora A ver si se nos une Madre mía Pues sí que vamos a tener alianzas Tenemos que darle Un nombre a Fenwick Tenemos que darle Un nombre a Fenwick Bueno, pues Ya tenemos un nombre Como lo uno Que se va a llamar Basilips Bienvenido Basilips A la colonia A ver si desvestimos A esta gente Señores Que quiero todo Este material De todo Várgame Dios La que se ha liado En un capítulo O sea, hemos recibido ¿Qué nos ha salido por ahí? Ah, vale Me ha salido un mensaje De esto De tal Bien César Ya te puedo desreclutar ¿Estás comiendo? Se puede comer A la mesa de esquina Con dos cojones Lucifer Está totalmente curado Bien Me alegro Lucy Bienvenida de nuevo Ahora a trabajar Ahora sí que sí A ver Prisionero Dificultado 83% Reducir resistencia A saco Venga A ver si nos hacemos Con Kena Es una Mujer aldeana Y en biografía Tiene tiro Y construcción A saco Y artesano O sea que Estaría genial Estaría genial Para nuestra colonia Tenemos que terminar Esta base O sea, esta base Esta habitación Ya, sí o sí Madre mía Se nos ha echado encima Se nos han venido Dos colonas de golpe Entre Lucy y Basilips Y si se nos une Salud de salud Rómulo Estás bien Pues Priorizar Atendiendo a Kena Y Kena Está De necesidades Bueno De salud Que es que muere En cuatro horas Vamos Rómulo Que se muere Vamos que se nos muere Corre Rápido Salud de Kena A ver Se muere en tres horas Atiéndelo Todo lo que pueda Rómulo por Dios Cohibido Salud Muere en seis horas Atendiendo Ralentizando El corte de licua Bien Tratados ¿Ya no mueres? Ya parece ser Que no muere Rómulo Domestio Que está totalmente curado Tú verás Viéndola a ella Dicho Comparado con ella Estoy fenómeno Emergencia médica Vale pues Solo queda Queda que coma ¿No? Entiendo Efectivamente Rómulo Priorizar Ya está alimentando Vale pues si ya está alimentando Le voy a dejar que trabaje Basilips el pobre Se ha quedado hecho mistos ¿Cómo estás de salud Basilips? ¡Uh! Muerte en cinco horas ¡Oh my god! César César estás bien ¿Cómo estás? Bueno te voy a interrumpir el descanso Pero lo siento Priorizar el atendido De Basilips Por dios Que se nos muere Madre mía tú Se nos muere en cinco horas Y yo Y yo me he preocupado ¿Por qué no? ¿Y Lucy qué hace durmiendo ahí? Ah claro Porque no tiene cama Fuck Lucy ¿Tú tenías? No Lucy no tenía Emergencia médica Ya 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 Vamos a ello Vamos a ello ¿Dónde está César? Vamos César Madre mía Si me viene otro raideo Ya es GG hoy Tengo la mitad De la peña hecha polvo Lucy Ha dormido en el suelo Bueno ha descansado ya Haz descansado ya No Lucy Espérate Vamos a poner En cuanto a las restricciones Vamos a copiar Pegamos Y pegamos Bien vamos a Wow Que he movido la cámara demasiado A ver ¿Cómo estás Basilip? De salud De salud ya no muere Perfecto Vale Salvados Un día más Sobrevivís Bueno pues Empieza a crecer la colonia La familia crece Ya somos ocho Ocho Madre mía Creo que muy pronto Va a empezar el list A mandarme eventos En plan Te vas a cagar Loco Pero bueno A ver si Lucy Termina la despensa Y le damos aquí A un nuevo área Que lo va a terminar Para el próximo capítulo Supongo Bueno esto lo va a hacer En un pispás Porque Lucy es una máquina Para esto ¿Dónde vas Lucy? ¿Dónde vas? Ah que va a terminar En la otra celda Oye bien Porque si pillamos A alguien más prisionero Pues se acaba el chollo Mira la de La de cadáver Que tenemos aquí Y tú madre mía Vamos a hacer pienso Para aburrir Bueno Podíamos poner Prohibir esta zona Para los animales Estas dos zonas Para los animales Y que como pienso Lo que pasa es que claro El pienso No siempre va a estar Bueno esto Esto realmente No hace falta Que lo prohibamos Porque luego vamos A trasladarlo aquí Lo que pasa es que Nos hace falta El tema de los componentes Y que os pongáis a minar Porque nos hace falta También Un montón de acero Hay muertos Hay muertos por aquí Sí Margo Ya te has dado cuenta Además A Margo Le fascinan los cadáveres En fin chicos Lo vamos a dejar aquí Un capítulo con mucha acción Bienvenidos a la colega Los nuevos En la próxima semana Habrá más Ringworld Creo que Todos los días No estoy seguro Pero creo que voy a subir Un capítulo de Ringworld Todos los días Hasta que el capítulo de hoy Ya sabéis que me voy a dejar Dejar en los comentarios Cualquier cosa que me quere decir Like y suscribir Si os gusta el contenido Nos veremos En el próximo vídeo Sed buenos Y adiós